El domingo es el Día Internacional de la Mujer y desde hoy una exposición muestra en Villanueva de Gallego, en Zaragoza, la invisibilidad del trabajo femenino en el mundo rural. Unas mujeres que tradicionalmente ejercían de limpiadoras, modistas, cocineras, enfermeras y hasta cuidadoras. Labores que hoy conocemos como servicio de ATS, formación en primeros auxilios, puericultura, o lo que en el siglo XXI alguien llamaría el crear el sustento anual de proteínas al hacer mondongo, son solo una pequeña parte de la infinidad de trabajos que las mujeres del mundo rural llevaban a cabo de sol a sol. Auténticas heroínas que siempre han tirado para adelante y creo que a la sociedad les debemos este reconocimiento, este agradecimiento y poner en valor tantas y tantas cosas con las que ellas han contribuido a esta sociedad del bienestar que ahora disfrutamos. Es lo que pretende esta exposición en Villanueva de Gallego, poner fin a esa invisibilidad del trabajo femenino. Los roles de género a lo largo de la historia nos han dicho cómo tenemos que comportarnos las mujeres, cuál es nuestro papel en el mundo y por eso a pesar de que las mujeres trabajamos, las mujeres cuidamos, las mujeres estudiamos, las mujeres educamos, no somos conscientes o no hemos sido conscientes o no nos han dejado reivindicarlo lo suficiente. Seguimos reivindicando ese papel que nos corresponde en la sociedad, es decir, todos los días vemos cómo tenemos que salir rompiendo techos de cristal y dando pasos adelante para poder estar en este mundo. Hay toda una generación de mujeres presentes en esta exposición que han empezado a ser conscientes que su trabajo fue mucho más que ser mujer.